¡Suscríbete al canal! Y sí, es el aniversario de Minecraft Sí, 10 años de ese bellísimo juego, increíble amigos Fabuloso amigos, con ese impresionante juego Vamos a ver el post de los 10 años de Minecraft ¡Wow! Celebran los 10 años con Minecraft, celebran con nosotros, bla 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 Los 10 años de experiencia Y aquí tenemos totalmente todo, todo, todo lo que pasó en las versiones La 1.9 Agregamos instrucciones del juego Agregamos el slime Más de un millón de jugadores En EOS Aprojeamos aquí Xbox Grays Aprojeción de la sangre Agregamos caballos Bla 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 PlayStation 4 Para PlayStation 3 También para Vita Aquí hubo la primera Minecraft Blah bla 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 Bueno, muchas cosas que pasaron totalmente en Minecraft En serio, 2029 empiezan a llegar, what the fuck, falta mucho, falta 10 años más, en serio, vamos a llegar con 20 años Y aquí está lo que queremos, Minecraft Classic, sí, está fantástico esto, porque vamos a jugar Minecraft sin utilizar Minecraft Y sin tener alguna cuenta oficial de Minecraft, pues estoy en el iconito y no está ni descargado el juego, nada Vamos allá, vamos a poner aquí en el post Y así de simple, estamos jugando Minecraft, estamos jugando una web Ahí estamos, a ver, dice que tengo que poner un nombre, esa es una Minecraft clásica, una copia de la sied Creo que es esto Y aquí puedo poner un username, ¿serio? A ver, para poner un username vamos a poner el más creativo del mundo Este es el username más creativo del mundo Y esto es Minecraft clásico, sí amigos, es totalmente un Minecraft super clásico What the fuck, parece la primera versión de Minecraft Donde la jugabilidad era bien, bien, bien fea y te dan una isla para que hagas todo lo que quieras Bueno, puedes explorar más allá de la isla, nunca he explorado más allá de la isla Bueno, si puedes explorar más allá de la isla, sí Ay, estoy lleno de agua, no estoy lleno de agua Tengo una duda, y si pongo aquí un bloque de estos Bueno, esto es Minecraft clásico amigos, es Minecraft super clásico What the fuck, los colores, los bloques, que más opciones nos da Minecraft clásico, opciones Música La épica música de Minecraft Sonidos de bloque, o sea, sonidos de mouse, ok FPS, vamos a renozar 144 FPS, 98, 200 pico, 91, 260, 160, 106 Bueno, hasta esto, dice, render fans, la renderización What the, ahí ni siquiera ves ni un bloque Bueno, vamos en fans, control, y atrás Aquí dice, general 11, small, normal, am, am, y cosa se llama Fácil, normal, y difícil, a ver, ¿qué pasa en difícil? Bueno, no, no, stop ¿Qué pasa en difícil? Este es el Geromarty que está editando el video Y se dio cuenta que cometió un gravísimo error Porque no decía, AC, normal, y hardcore Decía, small, normal, y hard Que sería grande, pequeño, y, no, sería pequeño, normal, y grande Eso es amigos, sigamos con el video Bueno, está fantástico jugar Minecraft sin tener el juego de Minecraft totalmente descargado Es totalmente gratis Solo entras, pones un nombre y empiezas a jugar Así de simple amigos, así de simple Creando el nivel Oh, oh, lloviste, vieron lo que lloví, 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 nieve por ahí Bueno, aquí apetó, apetó a los FPS creo Porque bajón de 150 a 15 ¿Qué es esto? ¿Es un bloque? ¿Se debe saltar? No entiendo, ¿qué diferencia tiene este del anterior? Además, no veo más allá Porque si no, la jugabilidad es bien fea Horrible Bueno, este es un mundo más grande Parece La única diferencia La única diferencia que lo veo Que es un mundo más grande Y la jugabilidad es bien horrible No puedo Movimiento de la cámara Es súper lento Tuve que subir los ¿Cómo se llama? Los del mouse para mover más rápido Pero que no ¿Cuánto estamos? Estamos en 200 A ver 6600 1700 Bueno, no se extingue nada Y como yo uso Optifine No se, no hago zoom ni nada Bueno ¿Qué dificultad tiene esto? ¿En serio? No se, qué dificultad tiene esto Si no hay enemigos Aquí puedo hacer mi super casa Hagamos una super casa Una torre ¿Es una torre? Ahí tenemos el Minecraft super clásico que está fantástico amigos Bueno, este es un mundo grande, simplemente grande Y ahí encontramos los primeros bugs de generación Ahí hay uno Creo yo Pero esto es Minecraft clásico y está totalmente gratis Abajo los link para que vayas Los disfrutes Y los demás amigos Soy Juan Martín, nos vemos en los próximos videos Y hasta la vista amigos Esperemos que este es un super video que les guste Que les agradezco a todos Y chao Aquí nos vemos con Minecraft clásico ¡Wow! Minecraft clásico O sea, Minecraft clásico Oh, el inventario ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.